¡Suscríbete al canal! Así que hoy os voy a plantear una serie de temas y esperaré ansioso vuestros comentarios en las cajitas de comentarios, ya sabéis, accedéis a un vídeo y una vez que hayáis accedido con vuestra cuenta y tal, por supuesto después de suscribirse al canal, ¿de acuerdo? Pues aquí podéis ir dejando vuestros comentarios. Bien, primer punto o primer tema que quiero tratar. Este tipo de vídeos. Este tipo de vídeos va a estar orientado a ver cómo podemos seguir haciendo crecer a la comunidad en una buena dirección. Bueno, si esto es una comunidad y como yo tanto quiero defender, es una comunidad, pues evidentemente vosotros también tendréis algo que decir. Vosotras también tendréis algo que decir. Pues trataremos puntos o veremos cómo hacer que los materiales puedan ser más interesantes para vosotros, de una forma que yo también los pueda seguir realizando. Así que la primera pregunta sería, ¿qué os parecería hacer un vídeo de este tipo? Pues cada dos, tres meses, ¿de acuerdo? Para ir viendo cómo podemos encaminar la comunidad. O tal vez, o tal vez prefieras, pues que en vez de hacer un vídeo así, que es muy frío, por decirlo de alguna forma, pues hacer algún evento, un evento ocasionalmente en el que podamos, pues bueno, ver cómo ir mejorando la comunidad o en el que yo pueda hacer un anuncio, pues he incluido esta novedad o en tal sitio voy a hacer aquello, ¿de acuerdo? Así que importante vuestra participación. La primera, como ya he comentado, ¿qué os parecería tener un vídeo o un evento, de acuerdo? Pues orientado a mejorar esta comunidad, nuestra comunidad, pues cada X tiempo, por ejemplo, dos, tres meses. Bien, segundo punto, eventos privados. Muchos de vosotros y muchas de vosotras ya sabéis que yo cuento con esta página web, Soporte TI, es una comunidad privada, es una comunidad cerrada en la que los usuarios, pues bueno, pueden acceder a muchos recursos. Pueden acceder, pues por ejemplo, a los cursos, a las descargas de todos los packs de vídeos e incluso documentación exclusiva que solo, solo está disponible aquí, al igual que algunos packs de vídeos. Bien, para reforzar un poquito esta parte, la próxima semana, el martes que viene, todos aquellos usuarios que se hayan registrado en Soporte TI Pro en cualquiera de las suscripciones o que estén aportando también a través de Patreon, ¿eh? Patreon, pues sabéis que es una página que trata de mover el crowdfunding y, bueno, pues como veis, aquí hay publicaciones exclusivas para todos esos usuarios que están aportando con 6 dólares o más al mes. Es una forma de contribuir con esta comunidad para que yo pueda seguir, pues, realizando materiales. Bien, la idea es empezar a realizar ya eventos privados, eventos online a través de YouTube, pero exclusivos solo para aquellos usuarios que estén aportando o bien mediante Soporte TI Pro o bien mediante Patreon, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el martes que viene vamos con un evento de prueba, lo estoy publicando en Facebook y tal y, bueno, pues espero que estos eventos puedan ser también un refuerzo para todos estos usuarios que se están suscribiendo, bueno, pues para poder plantear dudas o para poder ir viendo cómo solucionar algunos temas que queden pendientes, algún vídeo que tal vez se ha quedado con algún detallito que no hemos podido solucionar en el propio vídeo porque, claro, el vídeo yo lo hago, luego vosotros los veis y pueden surgir dudas. Estos eventos privados irán destinados principalmente a este tipo de actividades. Así que, también importante, todos los usuarios de Patreon, todos los usuarios de Soporte TI Pro, por favor, muy atentos, muy atentos a las publicaciones que voy a hacer en ambas plataformas y también en Facebook para tratar de llegar a todo el mundo porque vamos a empezar a trabajar los eventos privados. No sé si podremos hacer un evento al mes, uno cada tres meses, cuatro eventos a la semana. Yo trataré de esforzarme para que tengamos eventos de este tipo. También entendemos que todos somos profesionales, estamos trabajando y no nos podemos pasar todos los días, pues con un evento y colaborando y tal. Así que, bueno, trataré de hacerlo. Yo creo que quincenal o mensual sería una buena, una muy buena opción. Bien, más cosas, más cosas. Y seguimos ahora con los suscriptores de Soporte TI.pro. Todos aquellos, todos aquellos que hayan realizado su inscripción o su suscripción a esta página web, bien con la, a ver que os lo marco, bien con la Starter, la técnica o la profesional, todos los que hagan la suscripción este año y hasta el 15 de abril, del mes que viene, hasta el 15 de abril, podrán patrocinar uno, dos, tres vídeos o bueno, varios vídeos. ¿De acuerdo? Así que todos los que se hayan suscrito este año o todos los que se suscriban ahora podrán ser patrocinadores de algún vídeo. ¿Por qué? ¿Por qué este incentivo? Porque este año me toca actualizar el equipo, el hardware con el que trabajo y con el que puedo realizar este tipo de vídeos o bueno, los vídeos de formación, etc. Y bueno, pues es una inversión bastante fuerte y esto demuestra, evidentemente, que forrándome, no me estoy forrando y que ni siquiera dispongo de fondos para hacer la renovación del sistema. Así que como agradecimiento, todas aquellas personas que se suscriban, que se hayan suscrito este año o que se suscriban antes del 15 de abril, podrán patrocinar algún vídeo si así lo desean, si es un usuario de empresa, etc. Evidentemente, los precios, todos los precios son IVA incluido, así que, bueno, esta parte no hay que preocuparse por ello. ¿De acuerdo? Así que ya lo aclaro, IVA incluido y patrocinan vídeos todos los suscriptores que hayan iniciado, bueno, todas las personas que se hayan suscrito entre el 1 de enero del 2017 y el 15 de abril del 2017. Yo agradeceré mucho cualquier apoyo, cualquier aportación para poder renovar el equipo y poder seguir trabajando como lo he hecho hasta ahora. Y por último, otra novedad también, bueno, otra consulta que tengo, pues tanto para los usuarios de Soporte Tey Profesional como para los de Patreon, que son los que pueden acceder a todos los vídeos exclusivos que realizo, ¿de acuerdo? Es que, como ya sabéis, a ver si lo encuentro por aquí. Bueno, mira, aquí abajo estaban, aquí abajo estaban. A ver, a ver, a ver, vuelvo a la página principal, machote. Perfecto, esto se puede recoger. Estupendo, estupendo. Bien, como estáis viendo, estoy trabajando el curso de Windows Server 2016. Los vídeos que tienen relación o que se están basando en el entorno gráfico, esos vídeos sí que los estoy liberando para toda la comunidad porque mi intención es poder seguir aportando al mundo. Evidentemente, premiando y, bueno, pues agradeciendo a aquellas personas que pueden suscribirse o bien al Pro o bien a Patreon, que en Patreon, bueno, pues 6 dólares creo que no es tanto al mes. Bueno, pues estoy realizando una serie de vídeos exclusivos para ellos. Estos vídeos son los vídeos de trabajo con Windows Server 2016, Server Core, ¿de acuerdo? Server Core. Como bien lo pedisteis, en un evento que vimos, vamos a ver, eventos, 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 a ver si yo lo encuentro. Pum, 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 pum. Este evento, este curso lo haces tú, ¿ok? Aquí hay un vídeo, en este curso lo haces tú, en el que me pedisteis una serie de cosas, de contenidos, de materiales para este curso, ¿vale? Que es lo que queríais que trabajáramos. Bien, una de las partes era trabajo en paralelo, tanto con entorno gráfico como con un entorno Server Core. Server Core, ok, los vídeos de Server Core los voy a liberar en exclusiva para Soporte TI Pro y para Patreon. Es posible que suelte alguno también, que lo libere, por si alguien quiere ver un poquito más qué es lo que se está trabajando o qué están obteniendo las personas que me están apoyando a través de estas dos vías, pues alguno es posible que libere. Pero en principio, los de Server Core son exclusivos para aquí. Ahora bien, aquí hay un problema. Los vídeos de Server Core, pues tienen una complejidad un poquito mayor, porque trabajamos mucho con mucho comando, trabajamos con un entorno más desconocido para la mayoría de nosotros. El último vídeo del curso, vamos a verlo, el último vídeo del curso, a ver si lo encuentro, aquí está, tareas post-instalación. Bien, las tareas de post-instalación no es una tarea, no son dos cosas. No sé si aquí en la información, efectivamente. Al darle a más información al vídeo, aquí vemos que se realizan 10 tareas. La cosa es, yo creo que realizar un vídeo de Server Core con 10 tareas puede ser algo más pesado y más tedioso. Por lo tanto, mi pregunta en esta parte, y la duda que yo tengo y que me gustaría que me atendierais en los comentarios, es si preferís que dedique un vídeo a cada una de las tareas. ¿De acuerdo? Es una forma, bueno, saldrán más vídeos, saldrán más vídeos, pero también es una forma de que cuando necesitemos hacer algo concreto, por ejemplo, habilitar el acceso remoto, pues tendremos un vídeo en el que solo se trata el habilitar el acceso remoto. Si queremos ver, pues por ejemplo, cómo configurar la hora y la fecha, pues tendremos un vídeo exclusivo o dedicado a cambiar, o a configurar la hora y la fecha. Que tenemos la duda, oye, ¿cómo se haría en un Server Core para renombrar el servidor? Pues tendremos un vídeo que explicará esto con, pues, solamente este punto. ¿De acuerdo? Que trabajará solamente este punto, lo trabajará concretamente un punto. ¿Ok? Entonces, ¿vosotros preferís que sea un vídeo por cada tarea? ¿O preferís un vídeo que a lo mejor dure 30 o 20 o 40 minutos, en el que tengamos las 10 tareas ahí, que tengamos que ir luego buscándolas? Recuerdo que estos vídeos van a terminar formando parte de un pack de vídeos, de un curso, y que cuando estemos viendo el curso, pues bueno, es posible que sea más sencillo para nosotros. Poder decir, bueno, voy a trabajar, o voy a ir avanzando poco a poco. Hoy, por ejemplo, quiero ver, o quiero estudiar cómo verificar el estado de los controladores, o cómo implementar el software antivirus, lo que sea, cualquiera de estas tareas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿vosotros preferís un vídeo para cada tarea en PowerShell o en CMD, en Server Core, resumiendo, o un vídeo con muchas tareas dentro? Yo creo que es mejor un vídeo por cada una, y por eso no he todavía lanzado ninguno, porque quería hacer esta consulta a la comunidad, y aprovecho este vídeo para hacerlo. Y bueno, un poquito esto es lo que, de momento, yo estoy trabajando, lo que yo estoy viendo, lo que estoy planeando. Como veis, algunos cambios, algunos que yo necesito, pues como es renovar el equipo, por eso quiero premiar, y quiero incentivaros, bueno, pues a que me podáis apoyar, o los que me podáis apoyar y queráis, pues a suscribiros a Soporte Tee Pro, o que lo hagáis a través de Patreon, una pequeñita aportación. Como veis, solo hay 8 Patrons, solo hay 8 personas apoyando, o sea, que esto no es que yo me esté aquí forrando, ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? Así que, esta vez sí que os pido un poquito, vuestra colaboración, darme una manita, para que yo pueda seguir renovando el equipo, el hardware, y seguir trabajando en esto. Cuanto más apoyo yo reciba, vais a ver, que inmediatamente van a ir mejorando los contenidos. E incluso vamos a realizar vídeos que hasta ahora, en este momento no puedo hacer, por falta justamente de presupuesto, o de inversión de patrocinadores, como lo queráis ver. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que, bueno, un poquito, yo sé que está bastante orientado a los usuarios de suscripción, pero bueno, también es una forma de tratar de incentivar, es decir, oye, si te suscribes aquí al Patreon o allá, pues vas a poder disfrutar, como hemos visto, de eventos privados, exclusivos para vosotros, en los que podremos estar charlando, pues a través del chat, en los que yo podré estar explicando esto, en los que podremos estar revisando algún punto, también el punto de que, si queréis patrocinar vídeos, todos los usuarios que hagan, que hagan, perdón, su suscripción, o que hayan hecho su suscripción, entre el 1 de enero, y el próximo 15 de abril, podrán patrocinar algún vídeo de la comunidad, evidentemente, y por supuesto, vídeos públicos, para que el patrocino, bueno, pues tenga un poquito más de valor. Y por último, el tema de Server Core, ¿de acuerdo? ¿Cómo os gustaría que trabajáramos esta parte? Un vídeo por cada tema, por cada punto a tratar, o un vídeo muy largo, bastante pesado, yo creo que también, ¿no? Y bueno, pues abarcando 5, 6, 8, 15, 20 tareas. Yo creo que un vídeo por tarea es lo ideal, pero eso ya depende de vosotros. Y por último, y no por ello menos importante, vuelvo a recordar, ¿qué os parecería empezar a trabajar un vídeo como este, cada 2, 3 meses, un evento, trabajando, o en el que podamos todos colaborar y construir, para decir, oye, pues a mí me gustaría que pudiéramos hacer esto, o yo he pensado que tal vez un vídeo sobre este tema, o cambiar esta parte de los vídeos, o podías incluir en los vídeos, no sé, pues como estoy tratando de hacer últimamente, cuando son vídeos de comandos, que aparecen los comanditos en una lista a la izquierda, ¿de acuerdo? Oye, pues una resolución, como estamos viendo, o hemos visto en algún vídeo, en el que tengamos en media parte del vídeo, lo que estás haciendo, y a la izquierda, alguna descripción, algún detalle así, os interesaría, no os interesaría, depende, depende de vosotros, importantísimo, ya lo he dicho, lo vuelvo a repetir, que vayáis, que abráis el vídeo, que os metáis en YouTube, y que aquí en la cajita de comentarios, aprovechéis para decirme, Pablo, pues mira, estaría bien un evento, pues mensual, o cada 2 meses, cada 3 meses, sobre cómo va avanzando la comunidad, para poder ver cómo mejorar los vídeos, para que sean más útiles para nosotros, Pablo, los vídeos los haces para mí, tío, cúrratelos, o los eventos privados, vamos a hacer eventos privados en Patreon, oye, es que no me los quiero perder, tal, también contribuye un poquito, solo son 6 dólares, solo son 6 dólares al mes, y puedas acceder a todos los vídeos exclusivos, y también a este tipo de eventos, si es que al final es posible, y es viable, porque cuento con vuestro apoyo, oye, Pablo, que yo me suscribo mañana al Pro, que mira, he estado viendo, la suscripción técnico, me interesa, o la profesional me interesa, oye, cuántos vídeos crees que pueda patrocinar, pues oye, pues si te suscribes al profesional, pues yo te doy, 5 vídeos, en 5 vídeos, tú vas a patrocinar, ¿de acuerdo? Pueden haber 2 o 3 patrocinadores por cada vídeo, por supuesto, pero bueno, esto un poquito así, ¿ok? Recuerdo que el tema del patrocinio, es exclusivo, para las suscripciones starter, técnico, y profesional, ¿ok? Bien, ya no os quiero quitar más tiempo, espero que haya quedado un poquito claro, la idea de este vídeo, necesito vuestro apoyo, quiero contar con él, quiero que empecéis a formar, más parte de esta comunidad, y que entre todos, y entre todas, podamos definir el rumbo que queremos que esta comunidad tome, cómo mejorar un vídeo, cómo mejorar la formación, etcétera, una cosa así ya voy a decir, mi forma de explicar, esta forma de medio colgado que tengo, que de repente se me va la olla, eso no lo voy a cambiar, a mí me gusta, a mucha gente le gusta, es una forma más cómoda, más, más, fácil de entender, oye, estoy que no me salen las palabras, de verdad, como dice mi madre, he comido aceitunas, bueno, una forma más didáctica, más didáctica, yo quiero esta forma, no tan tensa, no tan seca, no tan seria, que a veces yo veo, a mí me pasa que a veces veo un vídeo, y lo pones y dices, hoy vamos a aprender a instalar, un Windows Server, eso a mí no me mola, así que, aquí os dejo el vídeo, espero vuestros comentarios, y ya sabéis, queréis ver los eventos privados, bien Patreon, o bien Soporte Tip Pro, para ver los eventos privados, cualquier suscripción, cualquiera, desde la mini a la profesional, y en Patreon, a partir de 6 dólares, podéis también acceder a los eventos privados, nos vemos muy pronto, y yo esperando, bueno, pues ya leeros en la cajita de comentarios, así que, deja el comentario, y por supuesto, si no te has suscrito, oye, aquí hay un botoncito, suscríbete al canal, nos vemos, chao, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!